Se acompañan a la ampliación de noticias, el martes 8 se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, porque lamentablemente en términos políticos no hay muchos que celebrar. Estamos con Gloria Montenegro, exministra de la Mujer. Muy buenos días ante todo, señora Montenegro. Omar, muy buenos días, un cariñoso saludo para ustedes y para todo el Perú a través de RPP. La participación de la mujer en la política en los últimos años diera la impresión, y más que la impresión, en verdad lo vemos en los hechos, ha retrocedido, no solo en el gabinete donde solamente hay tres mujeres de 19, una cartera de 19, solo tres mujeres, una de ellas, la ministra de la Mujer, tiene que ser mujer, evidentemente, pero no hay gobernadoras regionales, si no me equivoco. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? Sí, en Arequipa tenemos una, pero que fue la vicegobernadora, y al ir el gobernador a la cárcel, ella ha asumido el rol. Así hay alcaldesas que han asumido, pero lamentablemente, como tú dices, Omar, se ha retrocedido. Tenemos un gabinete que primero tuvo cuatro y ahora tiene tres, pero lo más grave, que dentro de los hombres que son ministros, tenemos agresores, tenemos ministros denunciados por violencia contra su pareja, contra sus hijas, y eso no se debe permitir, eso seguiremos reclamando, porque no solamente no es justo, sino que es un retroceso a la política nacional de igualdad de género. En lo que vamos avanzando es en la paridad y alternancia, ya tenemos 50 congresistas, sin embargo, deberíamos tener 15 más, que espero en el próximo periodo eso se cumpla. Pero también en lo que más se retrocede, Omar, y ahí, como tú lo has dicho, nada que celebrar mucho por reflexionar, es como durante la pandemia se incrementaron notablemente las cifras de violencia. Entonces, la política pública que viene desde las mujeres a nivel de gobiernos locales, regionales, gobierno nacional, congreso, tiene que ver mejores medidas para prevenir, para atender y para sancionar la violencia contra las mujeres. ¿Qué está faltando, señora Montenegro, ex ministra, para que justamente estas cifras vayan reduciéndose hasta el punto? Lo adecuado sería que no estemos hablando de violencia hacia la mujer, de maltrato, y estemos más bien camino a que más mujeres se sumen también a la política, que en el caso de usted ha señalado, en el Congreso son solo 50, faltarían unas 15, pero ¿qué está pasando? Es decir, ¿dónde está el talón de Aquiles para mejorar esas cifras? Giovanna, es fundamental que tengamos en cuenta que la verdadera democracia se dará cuando haya paridad y alternancia. Somos el 50.4% de la población nacional, por lo tanto necesitamos mayor representación a nivel de gobiernos locales, regionales, a nivel nacional, en el Congreso y en el gabinete también, pero también en la empresa privada. De cada 10 directores hombres en las empresas privadas, solo una es mujer. Tenemos entonces que ir hacia el centro del problema, que es la cultura patriarcal, que lamentablemente siente, piensa, cree que el hombre es superior a nivel de competencias, a nivel de habilidades, destrezas, y eso se tiene que ir cambiando. Si bien mucho más mujeres terminan con éxito la universidad, al momento de trabajar esa cultura machista les pregunta, ¿eres casada? ¿Cuántos hijos vas a tener? Podrás atenderle trabajo y, a pesar de que son más competentes, terminan eligiendo a un hombre para cargos que ellas han ganado. Esa cultura machista tiene que ser derrotada desde la prevención. Un sistema educativo con enfoque de género es fundamental. Ese enfoque que va a permitir que niñas y niños crezcan en igualdad de condiciones, se respeten, dialoguen y se vaya trabajando en prevenir la violencia. Pero también, Giovanna, Omar, por sobre todas las cosas, la educación sexual integral, esa educación gradual, debidamente conciliada a nivel nacional, respetando los valores de la región, pero que le permita a las niñas y niños prevenir riesgos. Fíjate que estamos viendo que la RENIR reporta 22.260 niños nacidos de madres entre los 11 y los 17 años. ¿Cuántos de ellos son violaciones? O sea, 22.000 embarazos en adolescentes y en niñas, eso es un pecado mortal. De la misma manera que es un pecado mortal que tengamos, lamentablemente, 208 feminicidios en el 2021, un incremento de más del 50% con relación al año anterior. Sin embargo, señora Montenegro, el escenario, lamentablemente, es terrible por todas las cifras reales que vemos y que han venido en franco crecimiento. Pero, sin embargo, no parece estar este tema en la agenda ni del Ejecutivo, por un lado, ni tampoco del Congreso de la República. Más bien, todo lo contrario. Cierta derecha, ya cualquier partido político, no parece interesarle mucho a estos temas. Así es, Omar. Estamos viendo que tanto la corriente conservadora de la ultraderecha como la corriente conservadora de la ultraizquierda se dan la mano y pretenden modificar ya los avances en la reforma educativa con relación a esa educación por la igualdad. Pero también vemos la protección a agresores. Recuerda que hay un congresista fujimorista que pateó a su pareja en la calle, que publicó videos privados, que trató de hacerle el mayor daño posible y después negociar con ella para que no denuncie. Ese puede ser un congresista, ese nos puede representar. Nos pueden representar estos ministros que tienen denuncias de haber pegado a su pareja, a sus hijos y de ser unos sinvergüenzas, porque tienen, este... ¿Cómo te puedo decir? Salir a decir que es un tema privado, que no nos preocupemos. El presidente de salud era también alguien con denuncias y cuántos más habrá. Además de los ejemplos que usted acaba de indicar, el premier Aníbal Torres en reiteradas ocasiones cuando se les ha preguntado por las denuncias de violencia familiar que tienen algunos titulares en el sector que él maneja en el gabinete, lo que él ha respondido es que se tratan de investigaciones y no sentencias. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía en general y sobre todo a las mujeres con este tipo de respuestas? No solo en el Ejecutivo, usted ha puesto, por supuesto, ejemplos del Congreso de la República. En primer lugar, al premier que tiene tanta experiencia en temas de justicia, él tiene que dar el ejemplo y tiene que pulirse al funcionario público, al servidor público, para que sea una persona que da el ejemplo, que conoce la política nacional de igualdad de género, que busca la igualdad, el respeto, que evita en todo momento el acoso sexual, el acoso laboral. Y estamos viendo cómo hay, a través de las redes sociales, influencers que se han burlado de la violación de una niña y que al momento de disculparse ni siquiera entienden el problema. Entonces, tenemos que seguir trabajando justamente en esa educación para prevenir, pero también en hombres por la igualdad, porque los agresores son los hombres y tenemos que trabajar en la conciencia de ellos. Hombres por la igualdad es un proyecto que tiene que continuar y que tiene que reforzarse mucho más en las zonas andinas, en las zonas de selva, porque las cifras demuestran que las agresiones son mucho mayores allí y también el nivel, el porcentaje de niñas y adolescentes embarazadas. Entonces, nada que celebrar mucho para reflexionar y sobre todo las mujeres unidas en un sano feminismo que incluya a los hombres para el cambio y el mejoramiento de políticas públicas en favor de la humanidad, en favor de los derechos humanos. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Gloria Montenegro, exministra de la Mujer. Efectivamente, deberíamos estar conmemorando este martes, un día con cifras que nos alienten, ¿no? Pero seguimos recordando que la pandemia, el hecho de no tener sentencias, declaraciones y todo, van calando más en esta situación. Bueno, Johanna, son las 9.